...se presentó esta mañana ante el juez federal que entiende en la causa, el juez Walter Bento y su abogado, el abogado defensor de Vandenbruele, acaba de confirmar que aún no ha declarado este hombre. El juez por su parte dijo que durante los tres días en que estuvo detenido no estuvo incomunicado y que en 24 horas va a resolver el pedido de libertad condicional que se le estuvo cursando en horas de la mañana. Recordemos que Vandenbruele es requerido por la justicia uruguaya, ahora en una causa paralela a la de Chicone por el presunto delito de lavado de dinero y debido a que en dos oportunidades no se presentó a declarar. Reiteramos, Vandenbruele esta mañana se presentó en los tribunales federales de Mendoza ante el juez Walter Bento, quien lo iba a notificar de su situación procesal pero aún no ha declarado.